¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos 500 chavos de casi 100 países que están interesados en temas de energía desde un punto de vista completamente multidisciplinario. Tenemos a 50 compañeristas de mercados con nivel representante de un sentido privado, de gobiernos, de agencias gubernamentales, de academia, de ONGs, etc. Es bien importante porque estos chavos que vienen van a ser los líderes del sector energético global. Estamos haciendo mucho trabajo ya en el sector energético para llevar a cabo una transición energética. Pero si los jóvenes no estamos perfectamente bien informados y enterados de cómo funcionan los procesos, va a ser más difícil que nos integremos a ellos de manera efectiva en 5, 10, 15 años que llegue nuestro momento. Al mismo tiempo, es bien importante que los jóvenes vean que el mundo no se va a arreglar solo, sino que se van a arreglar con el trabajo arduo e incansable de distintas personalidades por todo el mundo, de las cuales ellos formarán parte algún día. Entonces tienen que conocer a estas personalidades desde hoy, sobre todo para que sepan que se puede y para estar inspirados a liberar el potencial que tienen de mejorar los planetas.